Siento en mí Una gran necesidad Siento que debo ir a orinar En la calle estoy Y hacia un árbol voy Veo en él Veo la vida caer Veo un hito salir Y a las hormigas correr Siento que debí de hacerlo Pero enfrente hay un puerco Siento que debí de hacerlo Pero enfrente hay un puerco Cuando terminé El cierre me subí Me puse a correr Y el puerco dijo Ya te vi Todo por ayudar a un árbol Todo por no dejar secarlo Todo por ayudar a un árbol Todo por no dejar secarlo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!